Hola, muy buenas noches, esta es una nueva edición del programa conversando y hoy el tema que tenemos es un tema vinculado a la vida, vinculado a la humanidad, vinculado a la historia que genera la humanidad y es el tema de pareja. Para lo cual hemos invitado hoy día a Alejandro Navarrete, es un distinguido terapeuta peruano, latinoamericano diría yo, que vive en los Estados Unidos y que practica ahí in situ la terapia de pareja entre otras actividades de orden profesional que tiene vida en Atlanta, es una persona que yo aprecio y respeto mucho, con quien además tengo una comunicación académica, estoy muy contento de que esté aquí. Alejandro, buenas noches. Eduardo, muchas gracias por la invitación. No, es un gusto, complicado el tema, porque por un lado el ser humano tiene necesidad de concularse, de casarse, de matrimoniarse, decirlo de alguna manera, y por otro lado las separaciones están a flor de piel y también los divorcios. Exacto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, como tú dices, los matrimonios están en crisis. La mitad de todos los matrimonios terminan en divorcio y eso ha generado números alarmantes a nivel mundial. Déjame volverlo a decir, ¿el 50% de los matrimonios en el mundo o en Estados Unidos? Especialmente Estados Unidos lidera en términos estadísticos, en números, la cantidad de divorcios seguidos por Inglaterra. ¿Qué estadísticas hay en Estados Unidos sobre eso? Estadísticas a nivel de divorcios. ¿De 50%? 50% para primeros matrimonios. ¿Y qué es lo que está pasando? El tema es bastante complejo, yo creo que habría que hacer todo un análisis detallado de qué pasa con la persona en general, porque son las personas primero las que deciden unirse a otras personas. Y son las personas, bonita frase, ¿no? Parece absurda, pero es muy compleja en realidad. Y son las personas las que deciden separarse. Es decir que el divorcio en el fondo no solo está en la relación sino en la mente de las personas. Sí. Y es más, históricamente a inicios del siglo XX, solo el 5% de parejas en los Estados Unidos terminaban en divorcio. Es decir, un 95% de ellos se podría cumplir la frase, hasta que la muerte los separe. ¿Y hoy en día? Hoy en día es 50%. Hoy en día es hasta que la muerte los separe en el tercer o cuarto matrimonio. Eso es cierto. ¿Cuánta gente se casa dos veces, por ejemplo, en Estados Unidos? Bueno, el 85% de todas las personas en los Estados Unidos opta por un matrimonio. Hay un 15% que decide estar solos. Pero 15% es bastante. Es bastante, es cierto. Es bastante. Pero en principio la gente opta por estar juntos. Sea en concubinato. Exacto. En una relación de pareja. Matrimonios, convivencias, como sea. Esa es la opción actual. Ahora, la historia en los segundos matrimonios, porque la gente que se divorcio, la mayoría de ellos, entre el 80 y el 90% decide establecer una segunda relación. Esa relación, lo que se ha visto, es que funciona mucho menos que la primera. Es decir, que el segundo matrimonio tiene menos eficacia, de decirlo de alguna manera, que el primero. Exacto. Y estoy pensando en Berghellinger, un conocido terapeuta alemán, que dice, Alejandro, de que la energía del ser humano se va en los primeros matrimonios y que los segundos son como una energía restante, la que se utiliza. Evidentemente es un metáforo. Claro. Pero un poco de eso debe haber. Es decir, que los matrimonios segundos tienden más a fracasar que los primeros. Exacto. Es un 60% en la actualidad. Y en un tercer matrimonio, porque en general el ser humano se vuelve a juntar con otra persona en una tercera opción o una cuarta opción, pero en los terceros matrimonios el índice de divorcios actual es del 70%. ¿70%? Exacto. Bueno, y qué hacer ante ese panorama aparentemente desolador. Yo lo que creo es que las... ¿Es desolador ese panorama? Totalmente, totalmente. Ahora, se espera que en unos 15 años el índice de divorcio en primeros matrimonios sea del 60 al 65%. De los primeros. De los primeros matrimonios. Es decir, va a subir un 15%. Exacto. ¿Cuál es el rol del terapeuta en todo esto, de la terapia en pareja? Bueno, yo creo que en principio las personas que se juntan en vida de pareja, por un lado, necesitan aprender ciertas habilidades para estar juntos. Nadie nos enseñó a vivir en vida de pareja. Aprendimos ciertos conceptos básicos por parte de nuestra historia familiar a través de libros o de Walt Disney, que él siempre decía, pues, que los matrimonios... O a través de la vida, porque estas cosas no nos han enseñado. Exacto. Debiera, quizá, formar parte de un curso de educación cívica. Exacto. O sea, y yo creo que la educación tiene que... se debe iniciar desde el tiempo escolar. Porque hay un concepto errado de muchos muchachos o muchachas de lo que es la vida matrimonial. Disney decía que el príncipe y la princesa se casaban y vivían felices por el resto de la vida a raíz de ese matrimonio. Y yo creo que los cuentos y las historias comienzan a raíz de que una pareja decide vivir juntos. Y también derecho quizá de que la pareja cree que el matrimonio es un cuento de hadas. Exacto. Cuando es algo que hay que trabajar. Es algo que hay que trabajar. Hay ciertas habilidades que hay que aprender. Desde la perspectiva del terapeuta, es importante que el terapeuta también reciba formación para poder ayudar a parejas en esta reconstrucción de la relación. Yo creo que no basta solamente una buena intención. Creo que hay que especializarse en este tema. Muchos terapeutas que conozco y que se han entrenado conmigo, de alguna manera tienen muy buena intención de ayudar. Pero eso no basta. La buena intención no basta. ¿Y si no? Yo creo que hay que formarse en ciertas habilidades terapéuticas clínicas también. O sea, hay que recibir todo un entrenamiento. Vamos a hablar de eso un poco más adelante de esta conversación. Alejandro, ¿cuál es el motivo, en tu opinión o en tu experiencia, de consulta más frecuente? Bueno, lo que yo hago en el Instituto de Consejería de Atlanta es trabajar más con parejas. Los temas de parejas son diversos. Pero el más, diríamos, el caso que se presenta con más frecuencia son los casos de infidelidad. ¿De infidelidad? La infidelidad ha aumentado tremendamente en la vida de pareja. ¿Y quién es más infidel? ¿El hombre o la mujer? Bueno, tradicionalmente era el hombre. ¿Y ahora? Ahora yo diría que sigue siendo el hombre, pero mayor cantidad de casos llegan a terapia por infidelidad por parte de la mujer. Se espera en realidad que en la vida de los matrimonios, el 25% de todos los matrimonios experimenten de alguna manera este problema de infidelidad. Y el 50% de todos los casos... Déjame reformular eso. Del 35% de los matrimonios sobrevivientes, el 25% además es proclive a experimentar episodios de infidelidad. ¿El 25% de todos los matrimonios? No, es que el 100%. Va a experimentar un tema de infidelidad en la vida matrimonial. Y el 50% de todos los casos que llegan a terapia se dan por un problema de infidelidad. Bueno, más de una pareja debe estar aterrada escuchando estas estadísticas y obviamente son estadísticas generales, no específicas. ¿Hay habilidades que desarrollar en pareja para evitar conflictos? Exacto. Yo lo que creo es que las parejas, como te decía hace un momento, tienen que trabajar ciertas habilidades. Y yo creo que el tema central pasa por aprender ciertas habilidades sociales. Habilidades de compartir, convivir, ser tolerantes. O sea, ciertas habilidades que pueden ayudarme de alguna manera. Era yo vivir con una persona por el resto de mi vida, dejando el yo para pasar a nosotros. Yo creo que ese es un proceso muy importante del cual el yo, el que yo quiero, el que yo necesito, yo estoy acostumbrado a esto, pasar ahora cuál es la necesidad de mi pareja, cuál es la necesidad mutua, cuáles son nuestros sueños mutuos. Y es ese, yo transformarse en nosotros. Y Alejandro, en ese nosotros conjunto, ¿dónde queda la individualidad? Bueno, yo creo que el hecho de que tú compartas tu vida con tu pareja, no te quita individualidad para nada. O sea, es un nosotros, además de algunos aspectos propios de la identidad del yo, de cada alguien. Exacto. Porque en principio nadie cambia o nadie se transforma en una vida matrimonial. ¿Es posible para una pareja ser amigos? Sí, yo lo que creo es que la amistad es uno de los procesos fundamentales para la vida de pareja. Pero hay que aprender a ser amigos. No es suficiente simplemente decir, ok, vamos a ser amigos. Creo que hay que construir toda una amistad. Y para eso la pareja tiene que conocerse, tiene que apreciarse, tiene que expresar cariño. Yo creo que la base fundamental es el respeto. En una relación humana, el respeto creo que es el corazón de la relación. Si no hay respeto, no puede haber amistad, no puede haber absolutamente nada. No se puede construir una vida de relación humana sin el respeto. Entonces la amistad, el respeto, es un elemento muy importante en la vida de pareja. ¿Y tú qué le recomiendas a una pareja? ¿Ejercitar esa amistad? ¿Encontrar formas de hacerse amigos? ¿Entrar a una consejería? ¿Mutualizar desde ahí? ¿O casarse y haciendo amigos? Yo creo que la amistad es todo un proceso. Y es un proceso que dura toda la vida. El hecho de conversar, de compartir, de divertirnos, porque los amigos se divierten también. Es todo un proceso de aprendizaje mutuo. De conocernos mutuamente. Y eso se da a nivel de toda relación humana. A nivel de novios, enamorados, matrimonios, amigos, trabajo, a diferentes tipos de niveles. Cuando tenemos que dejarlo aquí, vamos a ir al segundo bloque. Tendrá, pregunto yo, el divorcio, relación con enfermedades, con menos años de vida, con aspectos económicos. Vive menos, repito, la gente que se separa o se divorcia. De eso lo haremos en el segundo bloque, aquí con Alejandro. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Drenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical Underground, en el vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 8 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godón. Los martes, Internet en la actualidad. Código abierto, con Jorge Boccio y Rolando Tolero. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y las parándolas, en Entroretidas, con Patricia Salinas y Marisa Chinó. Los jueves, un programa sobre programación, es WebInc, con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorpo. Y solo por Mula TV. Seguimos con este segundo bloque del programa Conversando. Alejandro, ¿qué pasa con las parejas, de acuerdo a los estudios que se han hecho en Estados Unidos, que se divorcian? ¿Afecta los años de vida? Sí, es interesante lo que tú preguntas ahora. Porque el divorcio tiene un efecto bastante contundente con problemas de salud, con problemas emocionales. Hay un gran porcentaje de personas que experimentan divorcios y que se espera que la expectativa de vida en cantidad de años disminuya en siete. ¿Siete años? Cuando uno se divorcia. Guau, y si te divorcias tres veces, no son 21. No son 21. Pero en un primer divorcio, la expectativa decae en siete años. Y si al mismo tiempo, tú fuiste hijo de divorciado. ¿No me digas que son 14? Le sumamos siete años más. Uy, diablos. ¿En serio? Sí. O sea, si tú eres hijo de divorciado y en tu vida de adulto te divorcias, la expectativa de vida decae en 14 años. Es decir, que uno nace con la carga estadística, digamos, de que va a vivir siete años menos porque papá y mamá se separaron. Claro. Ahora, hay diferentes tipos de divorcios, evidentemente. O sea, hay divorcios que son mucho más disfuncionales. Pero creo que es un tema interesante esto. Más allá de lo que dicen las estadísticas, ¿por qué crees que las estadísticas pueden conducir a una cifra como esta? En términos de... Menor cantidad de años de vida. Lo que pasa es que la disfuncionalidad del matrimonio crea diferentes tipos de situaciones de estrés, diríamos esto. Es muy común ver parejas que están divorciándose con situaciones de depresión, ansiedad y diferentes tipos de desórdenes mentales. Entonces, eso hace en general que nuestro sistema de defensa decaiga, que nos enfermemos más. Y dependiendo otra vez de la situación y del conflicto, de la intensidad del conflicto, es donde va a haber mayor cantidad de estrés y mayor posibilidad de enfermarnos de diferentes cosas. Bien, ahora, la pregunta aquí es la siguiente, Alejandro. ¿Esa es una razón para conseguir a una persona que no se divorcie? Porque, digamos, hay personas que cuando se divorcian, recuperan su felicidad. Exacto. A veces el divorcio es necesario, pienso yo. O sea, si en verdad... Porque cuando yo converso con algunas parejas me dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con mis hijos? El plan familiar, mi sueño de vivir para toda la vida juntos. Porque inicialmente uno se junta con otra persona con ese plan. Pero a veces las cosas no se dan de la manera como nosotros la esperábamos. Y a veces el divorcio es necesario. Es mucho más efectivo en términos de salud mental para la pareja y para los hijos un buen divorcio que vivir en una relación totalmente disfuncional. Es mucho más peligroso para nuestra salud, nuestra, de nuestros hijos, el vivir en una interacción de conflicto permanente. El divorcio trae paz y trae alivio. O no sé si traiga paz, pero en todo caso la persona puede sentir que la recupera. No hay más conflicto, los hijos se sienten mejor y si reciben como apoyo para un divorcio bueno, para un divorcio sano, creo que se pueden dar buenas condiciones para que todos puedan recuperar su vida y estar bien a largo plazo. Incluso en todo este trabajo de terapia de pareja, hay un proceso de ayudarlos en terapia de divorcio. Suena un poco contradictorio, pero es ayudarlos a... No, es que una pareja divorciada que tiene hijos sigue funcionando en algunas áreas como pareja. Exacto. Pareja de padres, pero solo tiene una dimensión de pareja. Exacto. Pero el tema de padres no se termina nunca. Uno siempre va a ser padre por toda la vida. Estarán además cuando los hijos se casen en iglesia. Para diferentes rituales, van a estar ahí presentes. Entonces de alguna manera van a mantener esta sociedad, diríamos, pero como padres solamente. Alejandro, ¿de acuerdo con tu experiencia cuando una pareja ya tiene que separarse? Yo creo que cuando se presentan ciertas disfuncionalidades, por ejemplo, las parejas estables y felices ven las cosas más desde un punto de vista positivo que negativo. Las parejas disfuncionales todo lo ven negativo. Cualquier cosa que yo haga se va a percibir como algo negativo. Yo creo que las peleas intensas, cualquier cosa nos hace pelear. Esa es otra, diríamos, bandera roja, una situación en la cual nosotros podemos decir algo, esta situación está andando por mal camino. Peleamos de cualquier cosa y las peleas son tan intensas que no aprendemos a calmarnos. No aprendemos a amistarnos, a, diríamos, a disolver el conflicto y trabajar y otra vez decir, ok, vamos a, diríamos, a estar juntos otra vez y a conversar. Entonces, las parejas disfuncionales no pueden reparar, en otras palabras. O no saben. No saben reparar, exacto. Entonces, hay esa incapacidad de poder reparar frente a un conflicto. Hay intentos de reparación, pero esos intentos son fallidos. Ahora, digamos, una persona que tiene diferentes problemas, quizá la vida, la pareja y su propio trabajo le puede permitir reparar. Pero, ¿todo es reparable? Yo creo que hay situaciones... ¿Una infidelidad podría ser reparable? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuéntanos un poco eso. Bueno, la infidelidad es un tema que trae mucho dolor en la vida de una persona. Pero cuando la pareja ha construido una relación a través de los años estable, sólida, ha sumado muchos puntos emocionales, por decirlo de alguna manera, eso va a ser como, va a representar como un colchón de caída. Porque es como caerse y darse un golpe directamente al piso y es un proceso muy doloroso. Pero diríamos, el antecedente, la historia previa al hecho de la infidelidad va a hacer que la caída sea menos dolorosa y que de alguna manera las personas estén dispuestas a perdonar, a reparar un proceso de compasión por el que comete la infidelidad. ¿Y tú crees que una pareja que entra en terapia después puede volver a ser la misma o incluso mejor? Yo creo que sí. Después de un episodio de infidelidad. Mi experiencia en terapia de pareja trabajando este tema, sí, muchas parejas reconstruyen la relación. La reconstruyen para bien. Y evidentemente otro grupo, el tema de la infidelidad es un tema realmente contundente como para que haya un divorcio. Una última pregunta en este bloque. ¿Cómo manejar? ¿Qué debe ser una pareja para que maneje sus conflictos? Yo creo que los conflictos en general, como te decía hace un momento, es un tema totalmente, diríamos, que las personas tienen que aprender a reconstruir, diríamos, o a trabajar en el conflicto. El conflicto es inevitable en la vida de pareja. No es... En la vida en general. En la vida. Y conflicto además es oportunidad. Y más en una vida de pareja, porque yo tengo una experiencia y una perspectiva del mundo completamente diferente a la de mi pareja. Entonces siempre van a haber diferencias y esas diferencias van a traer conflictos inevitables. Entonces las parejas deben aprender a manejar el conflicto efectivamente. Un proceso de poder dialogar, conversar, reparar, intentar reparar y que esos intentos sean efectivos. Es decir que desde tu manera de trabajo en una terapia, el aspecto educativo es importante. Muy importante. Porque no todas las terapias piensan así. Pero en el caso del tipo de trabajo que tú haces, la educación es una dimensión importante. Totalmente. Y la pareja llega a terapia y de paso se va educando en algunas áreas importantes. Es un proceso de educación. Hablaremos de eso, pero ya en el marco de los métodos de trabajo, en el tercer bloque vamos a una pausa y volvemos a conversar. ¡Gracias! Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en barra de mujeres, con coca y añe, higienidador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, conducta impropia, con Gio Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, competencia con Diego Sarr. Y solo por Mula TV. Alejandro, ya que estamos hablando de temas de educación, hablemos también de temas propios, a las miradas distintas que puede haber una terapia de pareja. Está la terapia de pareja psicoanalítica, está la sistémica, están las constelaciones familiares, está el enfoque gestal. Y en Estados Unidos trabajan más desde lo que el psicoanalítico se llama más una terapia yoica, más desde el yo, desde la inteligencia, las habilidades, la concentración, etcétera, etcétera. Aspectos muy propios, además, de la forma pragmática de pensar en norteamericana, y en mi opinión, además, tremendamente eficiente. Claro. ¿Cómo es tu forma de trabajo? Bueno, yo he recibido formación en el Instituto Gottman. O sea, mucho del enfoque que yo uso tiene que ver con el método usado por John Gottman y por una psicóloga canadiense que se llama Sue Johnson. Ella tiene todo un enfoque... Desde el apego al afecto, ¿verdad? Exacto. Que va desde el fondo y llega a lo pragmático. Exacto. Y Gottman, más bien, va de lo pragmático a la solución pragmática, diría yo. O sea, Gottman era un investigador y por 30 años ha trabajado este tema de matrimonio. Porque viene una pareja y te consulta, ¿qué pasa? Bueno, dependiendo del tema, básicamente. Pero lo que es necesario es trabajar y recibir a la pareja y generar una esperanza. Una pregunta, ¿para ti qué es más importante, la historia de la pareja o la dinámica? Yo creo que ambas cosas son importantes. Yo creo que las parejas tienen que... A mí me da la impresión que el método de Gottman trabaja más sobre el cómo de la dinámica que el qué. Sí. Pero, de alguna manera, vamos a la historia de la pareja para determinar qué tanta positividad y qué tantos buenos recuerdos hay en esa relación. Cuando los recuerdos buenos no están ahí, sino solamente están presentes los malos recuerdos, esa es una señal negativa en una vida de pareja. Las vidas de pareja son complejas, pero necesitan recordarse los buenos momentos. ¿Qué rol tiene, por ejemplo, la tarea en una terapia de pareja? Porque habrá una vertiente ortodoxa, psicoanalítica, que dice que no, y otra corriente que dirá que la pareja tiene que implementar cierto tipo de tareas, que no necesariamente hay que actuarlas, pero creo que son metáforas importantes. Exacto. Creo que las parejas aprenden habilidades en terapia, y esas habilidades se ponen en práctica. Al inicio es muy difícil adquirir una habilidad, porque son patrones quizás disfuncionales, que se han dado repetitivamente por mucho tiempo. En terapia se genera un cambio y se genera una esperanza. Es decir, cosas que ellos sienten que no podían hacer, solos, con la ayuda terapéutica, le permite generar esta esperanza, este cambio, una forma distinta de manejar los conflictos, de construir la relación y la amistad. Pero es bien interesante lo que dices, porque eso quiere decir que ilusión y la esperanza son los principales aliados de la propia terapia de pareja. A mí eso me parece una maravilla. ¿Quién consulta más, el hombre o la mujer? Varía. Tú sabes que es interesante cuando tú recibes la llamada en tu oficina de un hombre. Es muy diferente el contexto cuando llama a una mujer. El hombre es un poco más resistente para recibir ayuda. Las mujeres toman la iniciativa siempre. Y cuando el hombre llama, es porque hay una señal de alerta peligrosa. La mujer le ha dicho... Te vas a la casa en 10 días. Exacto. Esto no funciona más. Ahora, aquí no tenemos esas estadísticas, pero es verdad que en Estados Unidos se ha alegrado tabular el dato o los datos de que las parejas consultan una terapia con 6 años de postergación. O sea, 6 años después de iniciar el conflicto en líneas generales. Ese es un dato interesante que me sorprendió mucho cuando lo escuché. El ser humano demora mucho en buscar ayuda. Hay señales peligrosas, hay señales como que algo no está funcionando bien, pero como que esperamos, como que pensamos que las cosas van a cambiar. Y no tomamos una decisión de buscar ayuda dentro de los primeros meses del conflicto, por decirlo así. Hay un tiempo de espera de 6 años. Es decir, muchas parejas llegan a terapia ya para culminar el proceso de la relación. Cuando ya no queda otra. No queda otra. Ahora, me encantaría conocer tu opinión. A mí me pasa mucho esto en mi trabajo clínico. Yo he notado que las terapias, las parejas, quiero decir, que han recibido consejería previo al matrimonio, sea católico, evangélico o de cualquier otra índole, soportan mejor los conflictos. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que la formación personal, espiritual, incluida autoestima y todo lo que podemos incluir en ese desarrollo personal, son importantes para una relación de pareja. El récord mundial de matrimonios es de 27 matrimonios por un hombre de California. Yo lo que creo es que... ¿Y cuántos hijos tuvo? No hay una pareja, no existe la pareja ideal, uno idealiza en el proceso. No hay cuento de hadas en la vida conyugada. Y yo creo que los matrimonios, el éxito de los matrimonios parten por uno mismo, por uno construir esas necesidades, ese historial. El tema es bien complejo, pero no depende de la otra persona el hecho de que yo tenga éxito en mi matrimonio. Si no, me pasaría todo el tiempo buscando la persona ideal, como este señor que se casó este número de veces. No existe la persona ideal. Yo lo que creo es que uno tiene que construir, darse cuenta del rol que juega en la relación. Y en base a eso cambiar, modificar, mejorar. Yo creo que es un proceso de aprendizaje permanente. Por eso es que el método Gottman me gusta mucho, porque es un proceso educativo de aprender. Y aprender permanentemente. Aprender de los maestros del matrimonio. Las parejas que están 30, 40, 50 años juntos. Esa es la idea. ¿Cómo aprender? ¿Qué hacen estas parejas? Juntos pero bien. Juntos pero bien. Sí. Bueno, podríamos pasar horas, Alejandro, conversando estos temas que son inmensos, larguísimos. Y son muy entretenidos, además, muchas veces, o muy dolorosos. Dependiendo de dónde lo mires. Pero tenemos que ir cerrando la entrevista. Quiero preguntarte dos cosas. Sí. ¿Cómo te sientes trabajando en Estados Unidos? Y luego que me digas algunas cosas sobre tu instituto. Ok. Ok. Bueno, yo me siento bien en Estados Unidos. Vivo desde el año 2002 allá. Y la experiencia que tengo ha sido muy gratificante. Desde el hecho de aprender, estudiar allá en las universidades de Estados Unidos. Estoy terminando un doctorado en este momento en psicología clínica. Y el trabajo y el enfoque que tengo siempre ha sido sobre relaciones humanas. Entonces... ¿Es difícil trabajar allá? Es un poco difícil en términos de obtener todas las licencias para los extranjeros. En este caso, yo peruano siendo psicólogo acá en el Perú. Ir allá es como comenzar desde nuevo. Ahora, para terapia de pareja, ¿puede allá trabajar el consejero, el asistente social, el psicólogo? ¿Hay alguien más? Hay diferentes profesionales. Son cuatro profesionales. El consejero profesional, el terapeuta de pareja y de familia. Sí. Está también el... Psicólogo. El psicólogo tradicional. Con pojado, ¿no? Con pojado y doctorado. ¿No es cierto? Y está el trabajador social. Y el trabajador... Con un enfoque clínico. Y el consejero, ¿qué requisitos necesita? Bueno, yo creo que todos estos cuatro profesionales requieren entrenamiento académico, entrenamiento clínico, supervisión. ¿Qué tan importante es una certificación en Estados Unidos? Es indispensable. Tú no puedes ejercer tu profesión sin tener certificación o una licencia. Yo estoy en camino a certificarme en Estados Unidos, por ser caso. Bueno, cuéntanos más. ¿Trabajas en castellano, en inglés? Ambos. Ambos. Las parejas que me buscan generalmente son hispanas. De diferentes países latinoamericanos. Las parejas americanas que me buscan están casados de alguna manera con hispanos. Americana con hispano y viceversa. ¿No? Y buscan más el aspecto cultural, entender no solamente la parte del idioma, sino alguien que entienda la cultura de ellos. ¿Cómo mira Silvia, tu mujer, tu trabajo? Bueno, yo creo que ella está contenta. Ella es un... No debe haber sido fácil para ella trasladarse allá. No, no. Porque el señor quería estudiar ahí, ¿no? Exacto. Yo la aprecio mucho y aprecio el hecho de que haya acompañado este sueño personal. Y dejó muchas cosas porque el tema de emigrar a otro sitio es un tema muy difícil. ¿Te cambió la vida irte a Estados Unidos? Me cambió tremendamente. ¿Te cambió la visión? Me cambió un poco la visión. Me amplió la visión. ¿Te amplió la visión? ¿Qué tenemos que aprender nosotros de sociedades como esas en este rubro? Tú me decías, por ejemplo, que cuando se dictaba un curso, usualmente los alumnos, en maestría, posgrado o licenciatura, utilizan libros publicados el mismo año. Exacto. Es decir, la actualización es completa. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Yo creo que el tema de investigar, el tema de aprender más, el tema de actualizarnos, el tema de no trabajar con sentido común. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el trabajar con sentido común es quizás las parejas necesiten esto y son opiniones no basadas en investigaciones. Porque hay que saber lo que uno hace. Y lo que uno hace tiene que tener una intención, pero basada no en un sentido común de decir las parejas necesitan esto. sino es basarse en los estudios de gente que se ha dedicado toda la vida a estudiar matrimonios y utilizar esos principios, como los principios de John Gottman, que él tiene trabajando 30 años en diferentes investigaciones, allá en Seattle o en Washington. Entonces, es aprender de esta gente que maneja mucho. Y no despreciar también, diría yo, este manejo a veces para nosotros latinoamericanos tan pragmático. Yo creo que hay un gran valor ahí de condensación y una gran eficacia, además no solamente estadística, sino fundamentalmente humana. Por eso me interesa tanto a mí también la certificación en Atlanta. Alejandro, siempre es bienvenido. Yo te invito a conversar un día por Skype. Ok, perfecto. Aquí desde el programa. Comentemos algún día una noticia y la mula está a tu disposición. Oye, hombre, te agradezco mucho. Mira la cámara, mira tus hijos. Ok. Que quieras desde Lima. Ok, bueno, pues, muchas gracias por esta oportunidad y muy contento de estar acá. No dejes de poner entrevista en tu página web y el Face. No, 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 hombre. Ahí estará. Muchísimas gracias. Hombre. Continuamos con el cuarto bloque de Conversando. Viene Gabriel Rodríguez, que ha llegado hace unas cuantas horas de Chile y se presentará aquí para hablar de su tema, que es el enfoque de Alejandro Jodorowsky en la vida humana en general. Gracias. Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas con David Rivera. Y a las 10, un programa con Igualdad de Género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Boncio y Rolando Conneros. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la paránica. En Entrompetida, con Patricia Salinas y Marisa Chinó. Los jueves, un programa sobre programación. Es webinx con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 10 de la noche, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un programa con igualdad de géneros. En barra de mujeres, con Coca y Añez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual. Conducta impropia, con Guido Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete. Lo justo, con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa. En el arriero, con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, competencia con Diego Sarra. Y solo por Mula TV. Este y todos los lunes, conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana, en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de géneros. En barra de mujeres, con Coca y Añez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Y en el cuarto bloque de este programa, después que se ha presentado Alejandro Navarrete en una lindísima conversación, tenemos como invitada a Gabriela Rodríguez. Ella es chilena, prácticamente está recién bajada del avión. ¿La en Chile? Prácticamente, sí. Y ha venido a Lima a editar un taller. Yo la he invitado aquí a conversar sobre la reciente publicación, Meta, genealogía, de Alejandro Jodorowsky y una mujer guapísima. Es Mariana Costa. Es realmente una mujer muy inteligente, muy bella y muy sólida intelectualmente. De manera que me da muchísimo gusto venir a tenerte aquí en Lima nuevamente. El Lima me encanta venir a Lima. ¿Qué te gusta más del Lima? Me gusta muchísimo la comida. La comida. Me gusta la gente, sobre todo. La gente. Si te sientes cómoda. Porque yo vengo a trabajar con los seres humanos. Con los seres humanos. Me gusta la gente. Bueno, y hablar contigo, podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar de metapsicogenealogía, podríamos hablar de tu trabajo, de Jodorowsky, del trabajo simbólico yunguiano, depende de cómo se diga, o de Tarot, para decirlo más pragmáticamente, que hace Jodorowsky y que tú misma, que hace. Si querés hablamos de la psicomagia. Pero hablamos de la psicomagia, me parece genial. Lo que vine a hacer. Me parece genial. Entonces, la primera pregunta elemental y necesaria es, ¿qué cosa es una psicomagia? Bueno, la psicomagia es una terapia artística. Un recurso terapéutico artístico. Es un recurso terapéutico más que eso, porque aquí tienes el libro, el último libro que escribió Alejandro y Marían, que es el desarrollo de la psicomagia. La psicomagia trabaja con la familia, el acto familiar. Entonces, hay que hacer un análisis y esa estructura de la psicomagia es una creación de Jodorowsky en base al trabajo de los chamanes, los curanderos. Él vivió mucho tiempo en México, ¿no? Muchísimo tiempo. Investigó, investigó por ahí. Que siempre fue muy inquieto. ¿Cómo se llamaba este famoso? Curandero a la Pachita. No, había otro, había otro muy conocido, Castañeda. Ah, bueno. Castañeda es un autor antropólogo y él hizo una investigación y creó un personaje que es Don Juan, ¿no? Que es Don Juan. Bueno, ¿para qué sirve la psicomagia? ¿Para qué sirve? Sirve para sanar. Por ejemplo, cuéntanos un poquito. Esencialmente es una herramienta de curación. Entonces, estaba diciendo que tiene una base en el trabajo que hacen los curanderos y Jodorowsky tuvo la genialidad de trasladar ese conocimiento a un lenguaje racional. Es decir, para ser personas que somos racionales, vivimos en una ciudad, necesitamos explicaciones. O sea, como tú bien dices, lo racionalizó, le dio forma y lo implementó como forma de trabajo. Lo tradujo en un lenguaje comprensible. Ya, ¿a qué interesante? Para nosotros. ¿Y qué consiste ese lenguaje comprensible? Consiste en que luego que haces el análisis de un árbol familiar, de lo profundo de la familia, de las redes subterráneas, lo que subyace en las relaciones familiares. Los cortocircuitos, las repeticiones, ese tipo de cosas. Las repeticiones es algo que ocurre en un árbol, automáticamente. Es lo que el inconsciente familiar genera, son repeticiones. Eso se llama, en el trabajo de la psicogenología, se llama la trampa del árbol. La trampa del árbol. Y entonces todos estamos en unas casillas que nos pone la familia. Estamos en unas jaulas que nos da la educación familiar. Tenemos un contexto sociocultural y eso nos forma de una cierta manera que no necesariamente es lo que somos. ¿Comprendes? No necesariamente es mi ser auténtico lo que está ahí. Y no necesariamente soy yo la que te estoy hablando desde la propia autenticidad en este momento. Entonces, una vez que tú descubres cuál es la trampa, hay que realizar un acto psicomágico, que es un acto creativo, artístico. Jodorowsky viene del arte, yo misma vengo del teatro, yo no estudié diseño de teatro. Entonces, es necesario haber desarrollado la intuición. Sí, permíteme traducir un poquito eso. Tienen que hacer una especie de ritual, de tarea sistémica, por decirlo de alguna manera, en un acto que les permita a ellos desbloquear metafóricamente algún problema. ¿Es así? Mira, el psicomago o la psicomaga va a esa profundidad, es como trabajar en una especie de trance, donde te das cuenta qué ocurre en la profundidad de esa trampa, en qué tipo de trampa estás. Y luego, crear un acto para salir de eso, de esa trampa, necesariamente requiere de una intuición aguda y de una creatividad que permita romper los límites que te atan y que te enjaulan o que te entran. Y más de un televidente se debe estar preguntando, ¿y funciona? Funciona, muy bien. Cuéntanos un poquito eso. Funciona bastante. Cuéntanos, me interesa. Porque una vez que tú detestas, por ejemplo, las pulsiones secretas que te impiden ser feliz. Como por ejemplo, tienes un conflicto con tu madre y desde pequeño detestaste la forma en que ella te hablaba, el tono de voz incluso. Y buscas necesariamente o inconscientemente buscas mujeres que se parecen a tu madre y encuentras la voz de tu madre en esas mujeres, solito vas por la trampa. Salir de ahí requiere que tú descargues y elimines una rabia profunda que tienes con tu mamá. ¿Cómo se hace eso? Metafóricamente. Metafóricamente, pones la foto de tu madre en una sandía o en algún fruto como aquí en Perú hay las papayas, por ejemplo. Y descargas tu rabia. No te metas con la chismoya. Son exquisitas. En ese símbolo descargarás tu rabia a algo, liberas ahí, sacas a tu madre del camino y ya te podrás relacionar un poco mejor con las mujeres. Ah, qué interesante. O sea, sacas un poco la cosa ahí cargada. Un poco o bastante, bastante también. Y la gente, tú has hecho una revisión de las cosas, la gente después dice que cambió las cosas, la historia. Mira, generalmente la gente que hace y se va con una tarea psicomágica, yo les pido que me escriban. Ajá. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sintieron? Escriben. Tengo unos relatos increíbles de sanaciones. Entonces, siguiendo su trayectoria después, ¿no? Y después a veces me vienen a ver, a veces no, pero generalmente sé qué ha pasado con esas personas. Ahora, ¿me informan aquí en La Mula de que tú viajas por toda América Latina dictando talleres y que estás dictando actualmente unos limas? ¿Cómo es eso? Sí, vine a hacer un taller de psicomagia. De psicomagia. Hay una parte en el trabajo del árbol familiar que se llama Los Nudos del Árbol. Ya. Es decir, los conflictos subterráneos que no han sido debidamente destrabados, por decirlo de alguna manera. Bueno, todos tenemos nudos y hay nudos que están atados muy fuertemente y no se pueden desatar. Y hay nudos que generan las neurosis, ¿no? Y hay nudos que sí se forman y luego los podrás desatar y te liberas de ahí. Es un nivel de profundidad de eso y de tensión de esos nudos. Entonces están tipificados. Hay cinco nudos principales en el árbol, en la psicogeneología. Y vine a trabajar con eso en los árboles familiares. En los árboles. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te sientes en Lima? Me encanta, me encanta. Me encanta el trabajo. Me gusta el trabajo en Lima, en Santiago, en Buenos Aires. Y estás yendo para Nueva York, Venezuela, Caracas, Miami. O sea, hoy en día eres una persona universal en tu trabajo, por decirlo de una manera. Bueno, estoy tratando de expandir este trabajo que lo encuentro totalmente útil. Útil, sí. Sirve mucho. Yo creo que cualquier persona, todas las personas, tendrían que conocer su árbol genealógico desde este enfoque. Sí. Desde la psicogeneología a la psicomágica. Esa es una genealogía y, a decirlo en idioma sistémico, esto sería un genograma aplicado introspectivamente a la vida. Yo siento un gran respeto por la gente que quiere ayudar a los demás. Y más allá de que yo tenga una formación distinta, siento mucho cariño y mucha simpatía por la gente que da, o que siente que da, y que intenta dar lo mejor de sí misma para ayudar a los demás. Y yo creo que de alguna manera es tu caso. Ahí está puesto el corazón. ¿Cuánto tiempo tienes dedicada a esto? 25 años. Oye, Gabriel, una curiosidad. ¿Has puesto sobre la mesa eso? ¿Qué es eso? El tarot. ¿Un tarot? Sí. A verlo. Este es el tarot de Marsella restaurado. Sí. Este es el tarot de Marsella. ¿Restaurado? ¿Cómo que restaurado? ¿Lo han curado al tarot? Ah, ¿restaurado en términos artísticos? No, restaurado porque se habían perdido colores y algunos símbolos se perdieron porque la imprenta arcaica no podía reproducirlo. ¿De dónde viene el tarot? ¿De qué estamos hablando de estos temas? No se sabe con total certeza. Pero más o menos. En algunas teorías. ¿Qué dicen? El tarot de Marsella es un tarot occidental, pero hay mucha gente que piensa, por ejemplo, que el tarot viene de Egipto y no es así. No hay como comprobación de eso. El tarot más antiguo es este, el tarot de Marsella. Y este es el que ha restaurado Alejandro Jodorowsky. Con Filip Camuán. ¿Quién es Filip Camuán? Filip Camuán es, él es hijo de, descendiente de la familia Camuán que son los que, carteros de tradición, los que imprimieron los primeros tarots. Ajá, o sea, debe tener varias generaciones. Sí. Varios siglos quizá. Sí, sí. Qué interesante. Bueno, el tarot aparece en el año 1100. Ya. 1100, entre 1100. ¿Y tú con qué trabajas más? ¿Con la psicomagia, la psicogenología, estos arcanos, estas cartas? Una cosa integrada. Mira, yo trabajo con el tarot como un mapa. Sí. El tarot no adivinatorio. Sí. Entonces. Ah, no es adivinatorio. No es adivinatorio. Entonces es proyectivo. Esto es un mapa, es un mapa del alma. O sea, proyectivo. El tarot es proyectivo y te puede servir como test. ¿Qué es esto? Tú que eres psicoanalista. Psicoterapeuta. ¿Qué es esto? La emperatriz. La emperatriz está escrito en francés. Sí. La emperatriz. ¿Qué significa esto? A ver. La emperatriz es una mujer joven, ¿ves tú? Es una mujer joven que está ahí sentada en una especie de trono. Aquí hay una pila bautismal. Y ella representa, así en esa postura que está, la creatividad, la fertilidad. Está en el número tres del tarot. La capacidad de seducción. La explosión creativa. La capacidad de seducción también. Entonces esta es la primera aparición de la forma en un estado como el estado de la adolescencia. De la creación espontánea. No ha sido pulido todavía. ¿Y este diablito que han dado vueltas por ahí? El 15. El arcano 15. El arcano 15. ¿Un diablito qué significa eso? El diablo en el tarot es... ¿Es un diablito o es un diablo? Se llama el diablo. Se llama el diablo. ¿Sí? Y aquí hay dos diablitos que es una pareja. Están amarrados, ¿no? Ella y ella. Están amarrados. ¿Por qué? Te fijas que ellos son carnales. En cambio, el diablo central tiene un cuerpo búdico, es celeste, espiritual. Alas, es un ángel. Este diablo en el tarot. Y el diablo es la creatividad que se expresa o que se reprime. ¿Y esto qué quiere decir? El loco, el mat. Este es un viajero. Este es un hombre itinerante, es un nómade. Sí, es un viajero. ¿Y qué pasa cuando a una persona le sale esto, por ejemplo? Pero también es la energía en estado de total pureza. El comienzo no tiene número. Se llama el EMAT, que tampoco tiene una traducción exacta. ¿Y qué te gusta más a ti? ¿Estos temas o la psicomagia o la psicogenetología? Para mí está todo vinculado. ¿De dónde estás viniendo ahora? ¿De Santiago? De Santiago. ¿Y cómo estás en Santiago? ¿En este momento? Sí. Está bastante bien, congestionado, mucho tránsito. Se está convirtiendo en una ciudad muy grande. Muy grande. ¿Está bonito Santiago? Es bonito. Ah, yo tengo ganas de ir a Santiago. Si fuera a Santiago, por ejemplo, me invitaras a cenar a tu casa, ¿quién me invitarías? ¿A comer? Por ejemplo, a cenar o a comer, decide tú. Bueno, mariscos. ¿Mariscos? ¿Qué mariscos hay? Hay tantos mariscos en Santiago y en Chile, ¿no? La costa, imagínate. Y acá también. Y acá también. ¿Y te gusta la comida peruana? Me encanta. ¿Sí? ¿Qué platos te gustan más? Me gusta el pulpo. Ya. Hay veda. Bueno, ha habido veda. Es que hoy día probé una cosa que se llama takutaku. Me encantó. ¿Takutaku? Sí. ¿Te gustó? Sí, mucho. Sí, 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 sí. Buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, algo más tenemos que llegar al final del programa, Gabriela. Gracias por haber venido casi, casi llegando a Lima. Casi como un viento. Si pasé por aquí, te alcanzo. ¿Se ve conversando en Chile? ¿Se ve mi programa ahí? Yo lo he visto en internet, ¿sí? Yo lo he visto. Ya, ya. Hay que llevarte a Chile a que haga un programa. Ah. Bueno, encantado. Por un tiempito nada más. Bueno, bueno. Gabriela, tu taller, ¿dónde es mañana? En San Isidro. No sé el nombre de la calle, pero es que el taller es todo el fin de semana. Sábado y domingo. ¿Y qué tipo de público está yendo? Mira, hay varios psicólogos, hay un par de jóvenes, distintos profesionales. Es decir, yo siempre hago talleres y viene mucha gente diversa. Que le interesa trabajar en su árbol familiar, conocen algo de la psicomagia y ahí vamos. ¿Regresas a Lima con Jodorowsky? Regreso a Lima con Jodorowsky. Sí, este año se va a dedicar a hacer solamente cine. Solamente cine. Ahora viene a Chile a filmar su película y durante todo el 2012 está haciendo películas. Va a estar haciendo películas, o sea que no va a haber Jodorowsky en Lima. Terapeuta y haciendo terapia no, por ahora. Muy bien. Bueno, Gabriela, gracias por estar aquí, gracias por visitar. Muchas gracias por invitarme. La Mula TV, gracias a ustedes, como siempre, por seguir este programa. Hemos empezado hablando de terapia pareja. Hemos terminado hablando de estos temas porque conversar es una cosa entretenida. Hay que vivir esa experiencia que a mí me encanta, la verdad. Pero primero es lo profesional, lo académico y en lo que uno cree. Ella cree en estas cosas y merece, mía, más absoluto respeto. Alejandro, que en Navarrete tiene una formación distinta, más cercana a la mía y también merece respeto. En este programa no excluimos a nadie. Todos son bienvenidos. Si les gustó el programa, ayúdenos y póngalo en el Face. Gracias.